Hola amigos de la Huasteca, ahora vamos a preparar un rico atole de galleta, galleta amarilla, vamos a ocupar esencia de vainilla media cucharita, vamos a ocupar con canela, voy a llevar canela, piloncillo, vamos a ocupar una taza de agua, un hundito de leche, lo que va a llevar y la galleta amarilla la vamos a moler con agua, lo que vamos a hacer, ahora vamos a partir del piloncillo, un raspadito, aquí, 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 y le vamos a poner el extrato de vainilla y de cuchara y también lo vamos a dulzar un piloncillo también puede escupar azúcar si no tienen piloncillo pero entonces al gusto y ahora le vamos a agregar el agua como decía ya lo vamos a moler ahora ya tengo puesto el jarrito y ya le voy a echar la leche para que se caliente ahora que ya está caliente la leche ya le vamos a echarle el molido de la galleta hay que estar rodeándolo si no se va a pegar como todavía la licuada tiene un poquito ahora le vamos a jugar un poco de leche que dejé hasta que hierva vamos a estar rodeándole porque si no se va a pegar ya está quedando el atole según como le guste uno este que está un poco espeso yo le voy a echar un poquito de agua con eso según el gusto si le gusta más espeso si no pues te puede echar aguita o si no un poco de leche ahora ya quedó está bien ya mero ya va a hervir ya va a quedar bien un rico riquísimo atole pues si ya le voy a servir el atole pues si ya está listo en el atole ahora sí vamos a probar y vamos si me pasó hace rato ocupe una tira de galleta amarilla para hacer el atole y vamos a acompañar con un pan el atole vamos a poner ya la canela la canela va encima de la manera vamos a probar está delicioso riquísimo el atole espero que les haya gustado el video ya sería todo hasta pronto vamos a probar ah no 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 no